¿Qué es el triunfo? ¿Qué es el triunfo? Bueno, sí, contento por estar de nuevo en la selección, la verdad que es por lo que uno trabaja, orgulloso por lo que se ha venido haciendo, bueno, contento y tratar de aprovechar esta misma oportunidad. Sí, poco a poco vamos retomando el juego que veníamos mostrando el semestre pasado, poco a poco el equipo va encontrando ese nivel óptimo para encarar estos partidos. Creo que hoy fue una buena muestra de buen fútbol y contentos por el resultado. La verdad, contento, contento por el equipo, por poder sumar minutos cada vez más y poder aportar al equipo en cualquiera de las opciones. Y la verdad que vimos un equipo que jugó muy bien, creo que tuvimos muchas opciones de goles y pudimos concretar un poco más esas opciones, pero no se dieron. Lo importante fue que el equipo jugó muy bien, tuvo dinámica, tuvo posición del balón y pudimos jugar muy buen partido. Sumar minutos, el tener mucho más minutos en titularidad, creo que eso va sumando y va agarrando mucha más confianza a uno. Creo que de aquí en adelante, si el profesor me sigue dando oportunidades de titular, creo que será igual como cuando entro en suplente y la verdad eso es importante.